bienvenidos a mi canal soy su amiga milta hoy les voy a preparar unas berenjena gratinada acompañado con espagueti a la pimienta aquí tenemos un paquete de espagueti de 200 gramos ya cocido aceite de oliva 2 pimienta la cual la voy a triturar un diente de ajo el cual lo voy a picar finamente con esto vamos a preparar nuestro espagueti aquí yo tengo dos tipos de queso tengo queso manchego y queso cotija tengo aquí dos berenjena obviamente que ya están lavadas le vamos a trozar esta parte que es el rabito la vamos a partir por la mitad y la vamos a poner en nuestro sartén para que se cozan una vez que ya estén cocidas de un lado la volteamos del otro lado para que se cozan ya que la hayamos volteado le vamos a poner nuestro queso ustedes pueden utilizar el queso que sea de su preferencia no le vamos a agregar nada de sal ya que ambos quesos contienen sal aquí ya tengo mis berenjenas partidas por la mitad aquí ya tengo mi sartén caliente le voy a agregar un poquito de aceite la vamos a poner boca abajo la vamos a tapar y la vamos a dejar cocer a fuego bajo vamos a voltear nuestras berenjenas le vamos a incorporar el queso la vamos a tapar y la vamos a la vamos a dejar por cinco minutos aquí ya están lista nuestra berenjena para poder saborearla aquí ya tengo mi sartén caliente le voy a incorporar un poquito de aceite vamos a dorar nuestro ajo cuando ya esté dorado nuestro ajo le vamos a incorporar el espagueti le vamos a agregar la pimienta le vamos a agregar muy poquita sal ya que hemos volteado nuestro espagueti lo vamos a dejar cocinar por tres minutos aquí ya transcurrieron los tres minutos le vamos a apagar al fuego y así es como queda nuestra berenjena gratinada acompañada de espagueti a la pimienta voy a probarla está delicioso les mando un cordial saludo y gracias por darle mamita arriba nos vemos en el próximo video su amigamita chau 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 hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.